El producto de una actividad primero táctica se ha logrado encontrar un depósito donde había armamentos y además una serie de pertrechos. Esto estaba estrechamente relacionado con los eventos protagonizados el 15 de abril en la Casa del Cardenal en la ciudad de Santa Cruz. Un día como hoy, hace nueve años, la policía en un cruce de fuego abatió a tres separatistas que intentaron dividir al país. Eduardo Rocha Flores encabezaba este grupo. Entre las evidencias identificadas fue el deferéndum de vocatorio de agosto de 2008, cuando el actual presidente de Estado ganó las elecciones con el 67% de votos. Allí encontramos como elementos de vinculación necesaria e importante, por ejemplo, la tapa del basurero que había sido utilizado en el atentado. Asimismo, una serie de recibos. Me acuerdo de un formulario amarillo en el que figuraba Germán Aguilera Rocha como haber sido beneficiario de un reclamo técnico en las instalaciones de la Fexpo Cruz. Ahí empieza la investigación, a la cual nosotros accedemos el mediodía del 16 de abril. Viajamos allí y encontramos en el Hotel América una serie de armamento, munición, inclusive dinamita, que era utilizada por este grupo terrorista, además del armamento encontrado en aquel lugar. El 4 de octubre se identificó que varios separatistas llegaban a Bolivia. Estos proclamaban que buscaban la independencia de Santa Cruz. Efectivamente han transcurrido nueve años y estamos en pleno juicio oral ahora. En todo caso, por parte de la policía se ha demostrado fehacientemente la existencia material de este hecho, que además recibió, como es obvio, no solamente los entrenamientos de orden político, sino también económico. No significan otra cosa las fotografías en las que aparecen estos individuos, contando dinero, los entrenamientos que se dan en la Biblia Olímpica de la Oceana de Santa Cruz. ¿Quién era Eduardo Zosia Flores? Este era militar experimentado en la guerra de los Balcanes de 1991, donde prestó sus servicios para croatas en Serbia. Él era el comandante de la Brigada Internacional vinculado a la guerra de los Balcanes, donde efectivamente este individuo ha sido responsable de muchas matanzas, tanto es así que las Naciones Unidas lo consideran un perseguido a la justicia. El coronel departamental de la Fuerza Anticrimen, Johnny Aguilera, quien fue parte de las investigaciones de ese caso en aquel entonces, con el grado de mayor, rememoró lo ocurrido y señaló que se hallaron diversos elementos vinculados a un acto de terrorismo. Según Aguilera, sostuvo que la policía actuó e intervino en los de las Américas para precautelar la integridad del país. Entre otras evidencias del intento de división del país, se encontraban consejos electrónicos que llamaban a reclutar a gente para operar en Bolivia. Pero sobre todo, el elemento material encontrado allá no son solamente planos o diagramas o entrenamientos, son varios otros actos que han sido evidenciados a lo largo de investigación y de la etapa preparatoria. El 16 de abril de 2009, existió un enfrentamiento contra un grupo terrorista en el Hotel Las Américas. El informe forense da cuenta que hubo un cruce de fuego, descartando que se dieron ejecuciones extrajudiciales. La guerra de cuarta generación ya no expresa un ejército con otro ejército, sino grupos irregulares que reaccionan contra las fuerzas regulares, motivando obviamente no solamente muerte, sino también desazón. Estas características se encuentran establecidas en el plan de defensa de Santa Cruz, liderada por este grupo que se expresa materialmente con la presentación de planos, de himnos, etc., que tienen como consecuencia la desgregación del país.